Trajo Biblia a iglesia, en serio, ábrala entonces, y vayas a Cantares, uy Cantares, casi no hablamos en Cantares, amén, Cantares capítulo 8, le voy a suplicar que pueda tomar su asiento, voy a hacer buena onda por amor y amistad, son bromas, hermanos, ¿qué es el amor? El pastor Calona, hace unos días atrás, el lunes pasado, habló acerca del amor y dijo algo bien importante, que el amor no era un, ¿un qué? Quizás eran otros que vinieron a Familias en Victoria, el amor no es un sentimiento, dijo él, el amor es una, es una decisión. Y en esta, en esta noche, yo quiero hablar acerca de un amor excelente. Y hace poquito estaba hablando con el pastor Calona y le digo, existe el amor sin igual y los amores excelentes, mire que feo se oyó, los amores, pero hay distintas clases de amor. Sí, el amor fileo, que le llaman, que es el amor entre los amigos, el amor eros, que es el amor erótico, que es el amor entre la pareja, y el amor ágape, que es el amor de Dios, es el amor entre hermanos. Pero yo antes de comenzar, quiero que usted vea un video de la fuerza que puede tener el amor. Y antes quiero preguntarle, ¿cuántos se han enamorado alguna vez? No tenga pena, se le ve la cara de acá. Sí, cuando uno se ha enamorado, tiene cara de dundo. Si yo volviese a nacer, es probable que me volviese a enamorar, pero yo nunca regalara peluches, hermano. Esa es una gastadera de pisto por gusto. Pero cuando uno está enamorado, hace un montón de cosas, hace un montón de locuras. Uy, sí. Fíjense que Dios, y lo voy a decir así, no quiero que suene peyorativo, pero Dios hizo, y que me perdone Dios por lo que voy a decir, hizo una gran locura, amarnos al extremo. Y nos amó tanto que envió a su hijo a morir por usted y a morir por mí. ¿Sabe? Ese es un amor sin igual. No hay amor que se pueda comparar a ese amor, pero existen los amores que son amores fuertes. Y yo quiero que me ayude. Vea ese video para que vea que sí existe el amor fuerte. No se acuerda ya. Le preguntaba cómo se conocieron. 54 de casados, 54 años, 9 meses de argollados, de compromiso. Celebrando siempre esas fechas que para nosotros son muy importantes. Sí, la lucha fue brava. Pero al fin la logré. Era reacia y tenía otro pretendiente. Nosotros teníamos empresa, casas, finca en Melgar. Todo eso lo perdimos en una quiebra. Yo siempre le doy gracias al Señor porque lo único que no perdimos fue nuestra unión. Mira esto. Esto se llama amor, andar cogido de la mano. El amor nos ha tenido así de unidos porque el amor le ayuda a uno a comprender, el amor le da a uno fuerzas para perdonar, le da a uno valor para pedir perdón. Que es tan difícil. Si nos perdonamos, se vuelve costumbre primordial el pico de las buenas noches, mi amor, y el pico de los buenos días, mi amor. Porque ahí quedan los malos ratos de ese día, de esa noche, quedan borrados. Fueron siete años de desierto, llamémoslo así. Mi esposo no quería reconocer al Señor. Mi hijo le decía, papito, vamos a la iglesia el domingo y... Vendía buñuelos ahí en un andén. Vendo 14, 15 mil pesos entre semana. El domingo vendo 26, 27 mil pesos y moví para la iglesia. Un día estaba vendiendo buñuelos ahí, dos clientes fueron. Don Álvaro, ¿usted qué le pasa? Siempre andé encorbatado, con el delantal roto, pero encorbatado. Usted no nació para hacer lo que está haciendo, cuéntenos. Yo les conté quién fue él que tuve y me quebranté. Era las nueve de la noche, en pleno andén. Levanté las manos a Dios. Y le perdón. Yo no lo reconocía. Perdónenme. Ellos me abrazaron. Don Álvaro, el Señor lo va a ayudar. El Señor lo va a levantar. Al otro día me llamaron que si yo podía manejar un centro comercial. A los ocho días estaba posesionándome como administrador. Eran monedas lo que yo me ganaba. Y a los ocho días entré a ganarme 800 mil pesos. Cuando recibí el primer sueldo, yo me miré los zapatos. Los tenía cogidos con un alambre. Y le dije, mi amor, 80 mil pesos de diezmo. ¿Qué me contestaste? Yo le dije, pues si quieres seguir vendiendo buñuelos, no los dé. Que llevar un matrimonio bueno, perfecto, no es que no tenga uno problema. Yo lo quiero mucho, pero él piensa una cosa y yo otra. Pero el sentarse uno y hablar de eso es muy saludable. Siempre hay uno que cede, ¿no? ¿Quién es? ¿Quién es el que siempre cede? Pero porque es el que cede. Yo siempre cedo porque soy el culpable. Y siempre es el que peca. A Tompona porque en una ocasión tuvimos una cita. Y le llegué un poquito tarde y la encontré disgustada. Entonces le dije, a ver, cada Tompa estirada, a ver, a ver. Sígale, estírela más, déme un pico. Desde entonces no le digo Tompona, sino Tompona. El amor de ella me mantuvo fiel a ella. Los amigos me invitaban a parrandear. Llame a la Tompona, pídale permiso. Ustedes se van a buscar por la calle lo que no tienen en la casa. Yo en la casa tengo mi Tompona. Yo creo que la oración. La oración es el punto clave para nosotras las mujeres. ¿A quién más le entregamos todo sino a Dios? Disgustos tenemos, pasajeros, pero tenemos nuestros disgustos. Hagamos una cosa, mi amor, abrigémonos. A ver, una oración y oramos y rico. Viene la bendición otra vez. Y hay veces, como yo estoy tan sentiente, le digo, ora tú. Como dice la palabra, somos pasos frágiles. Y entonces, pues a veces nos duele cualquier cosita y si no estamos perdonando. Seguimos con ese corazón dolido. Por eso digo yo que lo más importante para mí es el perdón. Ya reconocemos en quién hemos creído. Y por eso hoy día estamos sirviendo al Señor. Y nuestros hijos y nuestros nietos también están sirviendo ya al Señor. ¡Excelente! No, déselo. Cantares. Capítulo 8, versículos 6 y 7. Si lo encontró, regálame un fuerte amén. Dice la palabra del Señor. Señor, ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo. Porque fuerte es como la muerte el amor, duros como el seol los celos. Sus brazas, brazas de fuego, fuerte llama. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Dios, si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto, lo menestró. Señor, tu palabra está bendecida. Gracias por amarnos, Jesús. No lo merecíamos. Y aunque en este mes el mundo celebra el amor, quizás el amor eros, nos olvidamos de celebrar el amor aga. Que es ese amor maravilloso que tú tuviste para con nosotros, Señor. Gracias por amarnos de esa manera. Por perdonarnos. Por haber muerto, Señor Jesús. Por todos los que estamos acá. Por los que escuchan que quizás aún no te han recibido, también por ellos moriste. Gracias, Señor. Permítenos hablar con de nuevo tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Fíjense que cuando vi el video, le dije, Señor, dame la oportunidad de llegar a esa edad. Casado, por supuesto. Porque me di cuenta que tan fuerte puede ser el amor. Yo no sé si usted le puso atención. Pero dijo que quebraron. Ellos tenían fincas, tenían esto, tenían lo otro. Y dice que solo hubo algo que los mantuvo. ¿Qué fue lo que los mantuvo? El amor. En esta mañana, uy no, en esta tarde. Es que estoy enamorado. En esta tarde, yo quiero tocar algunos puntos acerca del amor. Estos versículos que usted y yo hemos leído, normalmente se dan en los votos del matrimonio. Ay, te ponen como un anillo. Pero solo se lo ponen en el momento del matrimonio. Porque después el anillo como que lo pierden. Y no hablo literalmente del anillo. Hablo del compromiso que usted adquirió. Y en esta tarde, yo quiero que usted entienda acerca de ese amor excelente que usted puede tener con su pareja. Si hay menores de edad, lo siento mucho. Pero nos van a escuchar esta noche. Y si usted cree haber perdido esa pasión, probablemente quizás este es el momento de que pueda recuperarla. Somos familias en victoria. Amén. No podemos tener victoria si no tenemos amor. No nos engañemos, hermano. Te lo voy a repetir una vez más. No podemos tener victoria si no tenemos amor. ¿Y sabe por qué? Porque el amor es Dios. Y si Dios no está en nuestra relación, bien difícil, vamos a poder llevar esa relación. En primer lugar, quiero decirle que un amor excelente es un amor que dura hasta que la muerte nos separe. Y me encanta algo que escribí acá. Y dice esto, pero se lo voy a leer literalmente. Porque no quiero que usted crea que yo me lo estoy inventando. La palabra del Señor dice en Génesis capítulo 2, versículo 24. No lo busque quizás por el tiempo, pero dice, tomará el hombre a su mujer y ambos serán una sola carne. Entonces, cuando se unen, lo vamos a ver desde el punto de vista espiritual, ¿sí? La unión de Dios con la iglesia o de Jesús, que es nuestro, que va a ser con el quien nos vamos a casar, nos vamos a desposar, es una unión espiritual, ¿sí? Yo quiero que me entienda esto, es una unión espiritual. Y la unión entre la pareja, entre el hombre y la mujer, es una unión también espiritual. Porque hay una frase maravillosa que dice, cuando uno se casa, dice, lo que Dios unió y lo que Dios une es para siempre. Y probablemente vamos a entrar a la polémica de que, bueno, y el divorcio, pues, porque si le pegas y lo traicionas y esto, si lo otro, lo que Dios unió no lo separe. ¿Por qué? Porque es una unión espiritual. Se lo voy a poner de esa manera. Esa unión es como, no quiero sonar, ¿cómo se dice esta palabra? Que voy a decir una locura. No quiero sonar, pero el Hijo, el Hijo, bueno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es la unión de Dios y nosotros le llamamos la Trinidad. Ellos no pueden separarse. ¿Por qué? Porque es un solo Dios, no son tres dioses. Sí, no son tres dioses, es un solo Dios. Un solo Dios que es el Padre, un solo Dios que es el Hijo y un solo Dios que es el Espíritu Santo. Nuestro Padre fue nuestro Creador. Jesucristo nuestro Salvador y el Espíritu Santo es nuestro Consolador. No pueden separarse porque son uno solo. Es una unión espiritual. Y cuando yo me uní a mi esposa, es una unión espiritual. Entonces no puede venir nada ni nadie que me pueda separar. Veníamos de Guatemala con el Pastor Calón hace unos 15, 20 días atrás. Y de repente salió esa plática y eso lo aprendí de él porque él no lo enseñó. ¿Qué pasa con los divorcios? ¿Qué pasa con los que golpean? ¿Qué pasa con los que traicionan? Según la Biblia no existe una forma de que usted pueda separarse de esa persona. Pero ¿por qué llegamos a estas situaciones difíciles? Porque creemos que amamos, pero no amamos. Dios nos amó de tal manera, dice la Biblia, que envió a su hijo. Dios no estuvo pensando, ¿lo amo o no los amo? Dios dice, yo les amo y les amo tanto que voy a mandar a mi hijo a morir por ellos. Y usted que está sentadito y más este que está predicando, no merecíamos ese amor. Merecíamos la muerte según la palabra del Señor. Pero Dios nos amó. Entonces en esta tarde yo quiero que usted entienda que el amor que usted le brinda o le juró, le voy a decir así a su pareja, es un amor para toda la vida. Lea una vez más conmigo el versículo 6 de Cantares capítulo 8, dice, ponme como un, ¿qué dice? Como un sello. Cuando usted se gradúa de la universidad de bachillerato, a su cartón le ponen tres sellos, me parece. El del maestro, el del coordinador, el del director. Pero hay un sello bien especial que le pone. ¿A qué le ponen ese sello? A la fotografía. Yo siempre decía, bueno, pero ¿por qué no le ponen el sello a la par? Ah, si no que le tienen que manchar esta cara tan bonita a uno. Pero después me explicaron que cualquiera le puede quitar la foto y ponerle otra foto. Pero si la foto que quitan o que ponen no lleva la otra mitad del sello, eso no es válido. Dice, ponme como un sello. Mis queridos esposos que están acá y esposas. Ese sello que tú decidiste es tomar a ese hombre como tu esposo, como tu esposa, la mujer. Ese sello está ahí. No voy a preguntar quién está tatuado porque va a ser que todos levanten la mano. Porque está de moda eso. Pero aquel que se tatúa, se tatúa para toda la vida. Y dice, ponme como un sello. Lealo conmigo. Ponme como un sello sobre tu corazón. Sobre toda cosa guardada. ¿Por qué? Le voy a leer algo. Las parejas tienen dos formas de comportarse. ¿Y cuál es la primera forma? Tiene que compartir sus sentimientos de una manera física. Lo voy a hacer así. Física. ¿En qué aspecto? En tocar a su pareja. Darle un beso a su pareja. Cuando digo físico también me refiero a ayudar a su pareja. Tanto la mujer al hombre, el hombre a la mujer. Lo voy a decir sencillo. En los quehaceres de la casa. Muchas mujeres le dicen al hombre. Es que vos no me decís que me amás. Y usted sabe que lo ama. Pero usted quiere escucharlo. Porque el humano somos así. Queremos que nos estén, como dicen, apapachando. Que nos estén acariciando. Solamente un te amo allá a los dos, tres meses. Como que no satisface mucho. Y nos hemos olvidado de cosas tan pequeñas en nuestra relación. Y ya nos olvidamos que esas relaciones hasta que la muerte nos separe. Dios puso desde el principio. Cuando dice que los dos serán una sola carne. Significa que esa unión espiritual no va a ser desecha hasta que Dios por medio de la muerte lo haga. O sea que usted y yo lo voy a decir en buen salvadoreño. Pero en buena onda, como lo dije al principio. En el principio, usted y yo estamos fritos con las parejas que tenemos. Y no tome que, ah, ya la regué. No, hermano, no la regó. Dele gracias a Dios porque la tiene. Aún. El hecho de que el pastor decía el lunes pasado que el amor no es un sentimiento. Es porque los sentimientos pasan. Usted puede tener algún sentimiento lindo por alguien. Pero cuando a ese alguien lo deja de ver, el sentimiento pasa. Allá, de repente, se acuerda. Ve, ya tengo tiempo de no ver a fulano de tal. Ve, ni cuenta me había dado que ya no me acordaba de él. Pero cuando usted decide amar a alguien, ese amor tiene que permanecer. Porque es una decisión que usted tomó. Y las decisiones se toman con la mente, no con el corazón. Porque cuando yo tomo decisiones con el corazón, por ahí dicen, no hay que tomar decisiones ni muy contento ni muy molesto. Porque puedo que tome una decisión molesto y puedo dañar a alguien. O tome una decisión muy ligera y puedo cometer un error. En esta noche yo quiero que usted sepa, esposo y esposa, que están como los maitritos o los viejitos que usted vio en el video. Que usted a partir de hoy, que tendría que ser no hoy, sino siempre, tiene que fortalecer ese amor. Yo le voy a decir una cosa, Dios no le va a poner sentimientos de amor por su pareja. Pero si Dios es amor, Él en esencia es amor. Pero Dios nos da las herramientas para poder brindarle el amor a mi pareja. ¿Por qué los matrimonios, oiga, por qué los matrimonios cristianos se separan? ¿Por qué hay tanto divorcio de parejas cristianas? Porque su amor no lo pusieron, o la base de su amor no era Cristo, no era Dios. Probablemente era una pasión, probablemente era good looking, que eran bonitos o bonitas. Pero su amor no lo pusieron sobre la base que es Cristo. Y cuando viene cualquier tormenta, cualquier terremoto, que por cierto hoy están bien seguidos. Ese amor se va, se desvanece. Pero mire pastor, yo luchaba y yo hacía esto por conquistarla. ¿Por qué dijo? Por conquistarla o por conquistarlo nada más. Pero cuando esa conquista terminó, o sucedió, ¿qué pasó con el amor? Probablemente se fue ese amor. En esta noche, si usted se va impregnado en su mente, pero principalmente en su corazón. De que usted, esa persona decidió amarla, usted tiene que amarla hasta que Dios use la muerte para poder separarla. Hay un punto importante, la voluntad del Señor es que el matrimonio termine hasta que Él decida que termine. No usted ni yo. Y Él ya decidió. ¿Cuál es la decisión del Señor? Dígalo sin miedo. La muerte. Esa es la decisión. Él ya decidió cómo va a terminar un matrimonio. Y la decisión fue la muerte. Porque Él ya los unió. Y ni Él nos puede separar, porque entonces estaría contradiciéndose Él mismo. Otro punto importante que le quiero mencionar en esta hora, de un amor que dura es para toda la vida, es hasta que la muerte los separe. Es aceptar que por ningún motivo es agradable al Señor el que yo me separe. Entramos en polémica una vez más. Pastor, tengo una persona que me golpea, tengo una persona que me ha sido infiel, una, dos, tres, cuatro, cinco, quince, veinte veces, no lo sé. ¿Qué puedo hacer? Es una gran pregunta. Pero la respuesta, no se me quede viendo así, hombre. ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? Es una gran pregunta. Pero si yo estoy consciente de que mi unión es espiritual y tengo fe. Diga conmigo fe. Diga conmigo fe, no tenga miedo. Y tengo fe que yo puedo, por medio de Dios, reparar mi relación. Eso va a suceder. Mucha gente dice, quizás hasta cierto punto yo podría estar de acuerdo, pero quizás estaría en desacuerdo lo que la Biblia dice. Que hay parejas que nunca tuvieron que estar o nunca tuvieron que casarse. Sí, pero eso fue en un principio. Si usted decidió casarse, usted decidió casarse. Y decidió llevar con usted, conlleva a usted todas las responsabilidades que el matrimonio cristiano, bíblico, conlleva. Pero me hace eso. Dice que usted tiene que amar a quien le hace un daño. ¡Qué difícil! Pastor, pero mire, con la persona que estoy, me ha hecho esto, me daña. Es difícil. Pero usted tiene un consolador maravilloso que se llama Espíritu Santo para que él le guíe qué hacer. No tome una decisión a la ligera. Porque un amor excelente, dijimos en primer lugar, es ese amor que usted lo va a cultivar, va a trabajar hasta que la muerte lo va a separar. Punto número dos. Un matrimonio excelente involucra integralmente a la persona. Un matrimonio excelente, una relación excelente de esposos, lo voy a decir de novios, aunque el noviazgo no existe en la Biblia. Tiene que estar íntegro. La persona, tanto la señorita como el caballero, el esposo como la esposa, tienen que estar íntegros en la relación. No le tiene que faltar nada a esa relación. Una vez creo que se lo expliqué. ¿Alguien ha comido pan integral alguna vez acá? Ok. ¿Alguien ha comido pan blanco aquí? Fíjense que si usted se come tres panes integrales o se come tres panes blancos, que pesen lo mismo, que vayan con la misma cantidad de harina y todo, usted se ha comido la misma harina y va a engordar lo mismo. Y entonces, ¿por qué es que no meten el pan integral para bajar de peso? Eso es mentira. Han estado engañados todo este tiempo, ¿verdad? Lo integral solamente es para que su cuerpo no lo asimile tan rápido como el pan blanco que ya va procesado y que su cuerpo lo absorbe inmediatamente. Hay algo que le dice, mire, usted tiene que comer fibra. ¿Alguien le ha dicho que come fibra? ¿Por qué? Lo integral es para que usted tenga fibra y su organismo trabaje mucho mejor para que usted ya sabe lo que pasa. Por eso hay un montón de cosas ahí que tienen fibra que usted tiene que tomar para que esté tranquilo. Uno no la necesitamos. Entonces, íntegro es que no le tiene que faltar nada a la relación. Una relación, o si yo quiero llamar a mi relación, que yo tengo una relación con un amor excelente, tiene que ser integral. Ahora bien, ¿cómo es integral? Lo emocional, usted tiene que poner su corazón, porque dijimos que del corazón mana la vida. En su corazón está, la Biblia lo dice, lo leímos en Proverbios, o se lo mencioné, está en Proverbios capítulo 4, versículo 23. Bueno, ¿qué significa que ambos esposos tienen que estar juntos en las emociones, los sentimientos, tienen que involucrarlos? Yo no puedo sufrir solo en casa. Mi esposa no puede sufrir sola en casa. Nuestros hijos no pueden sufrir solos en casa, porque somos una familia, una familia integral. Yo tengo que acercarme a ella, ella tiene que acercarse a mí. Usted tiene que acercarse a su padre y decirle, mira amor, ¿qué te pasa? Últimamente te veo triste, cabizbajo, meditabundo, ¿qué te pasa? No sé qué le pudiese contestar su esposo, o usted si su esposo le pregunta. Pero tiene que estar interesado en esas cosas. Y eso es lo que, ¿en qué cosas son? Mire, en la gratitud que usted tiene que tener, en compartir las alegrías, las tristezas, compartir los hijos que Dios les ha dado, sus planes, sus proyectos, todo eso es emocional. Le decía a mi esposa a principio de año, mira amor, necesitamos hacer algo. Necesitamos, no sé, poner esto, uno nunca sabe, hay que pensar un poco en el futuro. Todo eso yo no lo puedo tener. Si quiero tener un matrimonio integral, no puedo yo esconder todo eso como ella no puede esconderlo de mí. ¿Cuántas esposas hay acá? Levante la mano, quiero verlas bien. Y las demás son solteras. ¿Cuánta gente es soltera? Esposa querida, yo sé que las mujeres son más inteligentes que los varones, amén. Ahí sí dicen amén. Pero nosotros le hacemos. Yo sé que ustedes son más previsoras. Y la mujer siempre tiene un guardadito por ahí. Siempre. Yo le quiero decir algo. Tenga su guardadito, pero dígale a su marido. Tenga su guardadito, pero dígale a su esposo. Amor, fíjate que desde hace cierta cantidad de años, yo he tenido un guardadito por ahí. Se le van a abrir los ojos así al maestro. Pero cuéntenlo. Porque muchas de ustedes, probablemente a veces no hay nada y siempre hay. Y el esposo dice, ¿y esta? ¿Y de dónde estás agarrando? Ay, mi mamá me da y la maestra es acabada, no le da nada. Porque cuando cosas como esas a veces se ocultan. Mire, usted no me va a creer, pero esas cosas tan pequeñas dañan. Cosas tan pequeñas como ocultar. Mira, fíjate que yo tenía estos dañan. Yo tengo que estar sabedora y ella tiene que estar sabedora de todo lo mío. Absolutamente de todo. Eso es tener una relación integral, hablando de sentimientos. Ahora bien, si hablamos de la parte física, en el matrimonio tiene que haber o cabe la necesidad de que usted pueda expresar su amor físicamente. Diga conmigo, físicamente. Un apretón de manos para su esposa, eso no es demostrarle su amor físicamente. ¿Cómo le voy a demostrar yo mi amor físicamente a mi pareja? Dándole un buen abrazo. No me conteste. Pero ¿cuánto de lo que va del año usted no le ha dado un abrazo a su esposa? Dije que no me contestara. ¿Cuánto de lo que va del año? Son dos meses que estamos pasando. Bueno, todavía no he terminado el segundo mes. ¿No le ha echado la pierna en la noche a su esposa? La señora lo busca así y usted más para allá se hace. Lo sigue buscando y ¡pum! Se cae de la cama usted porque ya no hay más espacio. Dios nos amó. Pero nos demostró su amor. Y dio lo más preciado que tenía. Lo acabamos de decir al principio. No dijo, ¡ah! Yo te amo, sí, yo le amo a todo el mundo. Lo amo, lo amo, lo amo. No, 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 no. Nos amó y nos demostró que nos amó. Con un súper mega sacrificio. Él nos demostró que nos amó. ¿Por qué las caricias disminuyen en la relación? ¿Alguien tiene aquí la cantidad de años que tenían ellos casados? 58 años, creo que dijeron. O 54, exacto. ¿Alguien tiene 54 años de casado aquí? Nadie. 30 años de casado. Aquí, ¡guau! Excelente. 30 años. ¿Y dónde está la señora? ¡Mamá! ¡Ah, ok! ¿Alguien tiene 25 años de casado? ¡Es un montón, hermano! ¿Alguien tiene 20 años de casado? ¿Alguien está recién casadito, un año de casado? Están en la luna de miel ahorita. Y miren la carita que tienen los dos. Miren, hermano. Todos los días usted puede conocer algo nuevo de la pareja. Como pastor, todos los días. Sí, todos los días. Lo que pasa es que no buscamos. La relación se nos hizo algo monótono. Se recuerdan hace varios lunes allá atrás que predicamos un sermón que se llamaba Se nos muere el amor. El amor lo mata a usted y lo mato yo. Supuestamente, aunque el amor no se puede matar porque el amor es Dios y es eterno. Pero ese sentimiento, esas caricias, esas palabras, las mata usted y las mato yo. Me recuerdo en alguna ocasión que mi esposa me escribía en taquigrafía para no conocer las insultadas que me daba, quizás, no sé. En taquigrafía yo me iba donde una compañera de ella para que me tradujese lo que ahí decía. Y yo, ¡ay, qué linda! Ahora ya no nos mandamos nada, ni flor, emoticones nos mandamos, fíjense. Esa relación que Dios quiere tener con nosotros, cerquita de Él, es esa relación que usted debe tener con su pareja. El matrimonio es para disfrutarlo, hermano, no para pelear. Porque si yo quiero tener una relación íntegra, no le tiene que faltar nada, ni las peleas entonces. ¿Sí? Porque cuando usted pelea, después de una pelea, ¿qué hay? ¡Ay, mira la hermana! ¡Reconciliación, pastor! ¡Exacto! ¿Qué dijo la pareja que no tiene que usted, antes de irse a acostar y después de levantarse, qué tiene que hacer? ¿Qué dijeron? Un pico, dijo, un kiko, no sé cómo dijo. Pero no un pico de hielo, hermano, no. Un pico, dijo, porque cuando yo me voy a dormir y nos despedimos para dormir, con un beso, ahí dice Él, mire qué inteligente. Ahí se quedan todas las cosas malas que pasaron durante el día. Aunque en el interior usted le sigue refurgitando, ¿me entienden? Pero en ese momento, se dieron el kiss y se fueron a acostar. Y a la mañana siguiente, quizás la señora o el Señor quiere pelear, dele otro kiss. Con eso le está diciendo, cállate, hija, o cállate, hija. Pero esa relación tiene que ser integral. Yo no puedo venir a donde mi esposa, a usted, a su pareja, y solo decirle que la amo cada dos meses, cada tres meses. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos dice que nos ama todos los días. Pastor, pero yo no escucho la voz de Dios diciéndome que me ama, pero está respirando, hermano. Pero yo no oigo la voz que me habla, pero su corazón está latiendo. ¿Sí? Pero mire, yo no escucho la voz de Dios que me diga que me ama, pero usted vino ahora al culto de un trabajo que Dios le ha dado. No es que usted sea un gran salsi que lo consiguió por su sabiduría, no. Es Dios en su misericordia que todos los días nos demuestre ese amor. Y no nos cobra absolutamente nada. ¿Por qué me voy a quedar yo sin compartir ese amor? Y lógicamente con la persona que tengo a mi lado, si estoy casado. Por supuesto puedo compartir mi amor como hermanos que somos en Cristo, con mis hijos, con mis amigos. Estamos hablando de la relación de pareja. Por ser este mes maravilloso. Que no solamente por ser este mes tendríamos que hablar del amor. Bueno, yo no sé si usted se ha dado cuenta, yo casi no hablo en los sermones solo del amor de la pareja. Yo hablo en general, pero sentí, de hecho el pastor me dice, hey, ¿de qué vas a hablar? Y le había dicho otro tema. Pero de repente sentí, no, vamos a hablar de esto. ¿Por qué es necesario que de repente nos muevan el canasto, hermano? Para que salga lo que está en el fondo. ¿Qué hace usted cuando la horchata ya la siente bien simple? La meneía va. ¿Sí? La meneía. Y ya cuando la arenita, porque no es horchata, es arena. Le ha subido, usted ya la siente más rica. ¿Por qué no usted ahora nosotros comenzamos a menear esta relación? En el buen sentido de la palabra y también en el otro sentido, si usted quiere. ¿Por qué no comenzamos a mover esa relación y que se mueva que quizás lo bonito se ha ido, lo rico se ha ido para abajo y solo ha quedado lo simple, lo insípido arriba? ¿Por qué no a partir de hoy nosotros comenzamos a mover eso y decirle, amor, mira, te acordás, si antes salíamos, no teníamos pistas, ahora tampoco, pero salíamos. Mi hermano mayor se llama Harley, en inglés sería Harley, como la moto, Harley Davidson. Y mi hermano una vez me dice, mira, loco, me dijo. Veníamos con mi esposa, no la de él, no la mía, la de él. Venía con mi esposa de él y nos paramos aquí por tránsito, donde era tránsito antes. Y vimos una pareja, me dice, que el señor estaba en el carro, en un semáforo, viendo fijamente. Y ella viendo fijamente hacia adelante. Seguimos, llegamos a otro semáforo, me dice, y ella viendo hacia adelante, y él viendo hacia adelante. Tres, cuatro semáforos hicimos, me dice, y la misma actitud de ambos. En ese momento me dijo, me di cuenta que yo también venía igual con la mía, o sea, con la de él. Y dice, mire, me encantó, ojalá me esté oyendo. Me encantó porque dice que reaccionó. Él le dice a su esposa, le dice, Cusi, no sé por qué. Y dice, Cusi, no, mira, hablemos de algo. Hermano, ¿cuántos de nosotros estamos sentados en la misma mesa? Y no nos decimos. Y si decimos algo, no hay más comida. Y si ella le responde, no es, sí, amor, levantate vos y servite. Hermano, vivimos en la misma casa y somos desconocidos. Vamos a decirle a tu mamá, mira que si me puede. Vamos a decirle a tu papá, ¿qué es eso? Somos cristianos, somos hijos de Dios. Tenemos el Espíritu Santo en el corazón. ¿Por qué no damos nuestro brazo a torcer? ¿Quién dijo que daba su brazo a torcer en el video? Ella, mentira, si usted conviene cosas serias. Dice, alguien tiene que ceder. Normalmente hay uno que cede. Y dice, ¿quién es el que? Y él le dice, él insiste, ¿quién cede? ¿Quién cede? ¿Quién cede? Y ella dice, él cede, pero después lo topa. Porque es el que peca, dice. Hermano, alguien tiene que ceder. Se lo repito una vez más, mueva su relacioncita. A veces, y lo digo con respeto por los que están acá, que son pequeños. A veces, el sexo no basta para poder decirle a alguien, te amo. A veces es sentarse con esa pareja y escucharla durante todo el día, quizás, lo que quiere decir. ¿Sí? Dicen que las mujeres hablan más que los hombres. Amén. El hombre tiene aproximadamente de 12 mil, no sé cuánto, le voy a dar el dato, mejor no se lo digo exacto. Pero la mujer dice que tiene a un promedio de 27 mil palabras al día, Santo Cristo. Entonces, cuando el hombre ha llegado, dice, el estudio que yo estaba leyendo, cuando el hombre ha llegado a su casa, en todo lo que habló en el día, ya no tiene que hablar. Y a la señora le faltan como 15 mil palabras de hablar todavía. Y está tecatecatecatecatecatecatecatecatecatecatececatecatecatecatecatecatecatecatecatecatecatecatecatecatecatecatecatecatecatecatecatecatecatecatecatecatecatecatecatecatecatecatecatecatecatecatecatecatecatecatecatecatecatecatecatecatecatecatecatecatecatecatecatecatecatecatecatecatecatecatecatecatecatecatecatecatecatecatecatecatecatecatecatecatecatecatecatecatecatecatecatecatecatecatecatecatecatecatecatecatecatecatecatecatecatecatecatecatec yo le aseguro que son sus cuates de la oficina o sus amigos servidores y la señora ya cocinando sola y usted no le puede decir nada mira amor como te puede, estás cansada te puedo ayudar en algo es momento de ser integrales el tema de la familia es tan lindo y fíjese que en lo personal siempre he creído que cuando hay congresos de mujeres y las mujeres les pido que no me vayan a criticar entiendan, pero no me critiquen siento que a veces la mayoría de congresos de mujeres son congresos como para empoderar a la mujer y no está malo pero no hay mucho de la Biblia a eso que mire no se deje esto de aquí, usted es la mujer y que Dios la hizo igual que el hombre pero no hay mucho de Biblia entonces viene la mujer y se empodera demasiado que ahora nosotros somos los que sufrimos por tanto congreso de mujer que hay no cuando usted vaya a un congreso que no son malos no, no quiero que me malentienda agarre la parte que hable conforme a la palabra de Dios la Biblia dice ponme lo acabamos de leer ponme como un sello una marca hay muchos que nos no digo nos porque nunca me he tatuado ni creo hacerlo no sé que nos tatuamos el el nombre de la novia de juventud hay unos que andan llenos de tatuajes que estuvieron un montón no se quedaron con ninguna y ahora que quieren poner el de la original ya no les cabe nos tatuamos hay una actriz que se llama Angelina Jolie ¿algún varón la conoce? esta mujer se tatuó el nombre de un tipo que fue su novio y aquí en la espalda y ahí lo anda anda con otro tiene otro esposo y anda y ahí imagino yo estarle viendo en la espalda no va a estar recordando pero esa marca tiene que ser en el corazón ese sello tiene que ser en el corazón de saber que es una mujer que es una hija de Dios de saber que es un hombre que es un hijo de Dios y que yo decidí estar y compartir mi vida con ese hombre eso me hace tener un amor excelente ser integral ser íntegro en toda mi relación el tiempo se acaba no sé por qué cuando se habla del amor el tiempo corre un amor excelente es un amor que no se puede o no se debe suplir oiga bien esto con ningún bien material un amor excelente es aquel que no se puede o no se debe suplir con ningún diga conmigo ningún otra vez ningún ningún bien material la señorita se ve pobre conoce un caballero con posibilidades ella dice yo me voy a casar porque me enamoré la señorita tiene 19 años el caballero tiene 60 porque se ríe pero ella dice me enamoré la señorita vive en Popotlán el caballero vive aquí en el escalón pero ella dice me enamoré y viceversa también porque los hombres lamentablemente vamos a llamar hombres por el género pero eso no es nada de hombres hacen lo mismo ya la hice me enamoré de una vieja perdón de una señora hermanos eso no es amor tengo el privilegio inmerecido de repente tener consejerías como pastor de la organización cuando llegan esas consejerías de mire fíjese que voy a tener que casar a mi hija porque pues cometí un error y aunque la chica en ese momento me esté diciendo a mi pastor pero si estoy enamorado no ningún bien material puede reemplazar al verdadero amor como me demuestra eso la tentación de Jesús que por el tiempo no nos vamos que ya se acabó le dijo te voy a dar que le dijo todos los reyes a nosotros no nos van a dar todos los reinos 10 pesos nada más ya pues me voy con vos hay una ofrecer a los reinos a saber que hicieron mis queridos hermanos yo deseo de todo corazón que lo que este servidor ha hablado por medio de la palabra del Señor hágame ella en su corazón es triste y lo voy a decir quizás ojalá no me traiga consecuencia pero lo voy a decir hubo alguien que nos dijo yo con mi esposo nos convertimos oiga bien nos convertimos en una pareja tader perdón sí una pareja tader explíqueme eso de apariencia me dolió y cada vez que lo recuerdo me duele no es posible que la gente de allá afuera que no conoce que son incircuncisos que no conocen de Dios puedan pensar eso de nosotros pero ellos no tienen la culpa ¿quién tiene la culpa? nosotros porque estamos reflejando a un Dios que no es porque si yo en esta noche tengo carácter diga conmigo carácter y digo yo no voy a ser más una pareja de apariencia yo voy a ser una pareja como Dios me manda que sea hay gente que va a venir a los pies del Señor no solo que nos vean de la mano cuando andamos en la calle y cuando estamos en la casa soy en los cacerolazos los gritos las malas palabras eso y nosotros mira y van a y a la iglesia y no hablo solo de la iglesia hablo de todas las iglesias es momento que pongamos el nombre del Señor como parejas porque quizás individualmente ustedes lo conocen en su trabajo en su empresa igual el hermano Alex el hermano Fulano el hermano Mengano no que va a todo dar no en tu casa tráeme a tu esposa tráeme a tu esposa y que me cuente como sos tráeme a tu esposito y que me cuente como sos eso es el punto Dios nunca fingió amarnos Dios nos amó y nos amó con todo el alma con todo el corazón hermanos seamos parejas de las cuales Dios pueda sentirse orgulloso con errores no somos perfectos pero seamos parejas con las cuales la gente puede decir wow tienen a Cristo en el corazón el Señor reina incline su rostro vamos a orar Señor nosotros vamos a orar en el corazón